Muere el actor Héctor Suárez a los 81 años Héctor Suárez Hernández, actor y comediante mexicano, falleció a los 81 años de edad. Así lo informó su hijo este martes, el actor Héctor Suárez Gomis, a través de un comunicado en el que pidió respeto ante su difícil situación. El comunicado dice lo siguiente. A los amigos y compañeros y a todos los medios de comunicación, con profundo dolor queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y de los medios de comunicación. Denos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. Muchas gracias. El actor Héctor Suárez nació un 21 de octubre de 1938 en la Ciudad de México. Su incorporación al mundo artístico se dio bajo la dirección de Carlos Ancira, con quien colaboró en el llamado Teatro de la Tesis, en los años 60. Fue galardonado con el premio Ariel por Mecánica Nacional y con Diosas de Plata por producciones como Trampas de Amor en la Cuerda del Hambre y El Mil Usos. El actor Héctor Suárez también se desempeñó como uno de los grandes en la comedia mexicana. Representó varios personajes que tenían un gran vínculo con la vida cotidiana. Recordemos que el actor se estaba enfrentando al cáncer de vejiga, por lo menos así lo dio a conocer su hijo Héctor Suárez Gomis, en junio del año pasado. Algunos de los personajes emblemáticos de Héctor Suárez fueron el secretario, la señora presidenta, el flanagán, doña Zoyla y el negro Tomás. Descanse en paz, Héctor Suárez. Gracias. 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 Gracias.